Hola Francisco, que bien, soy Mauricio Macri, felicitaciones por el fin de semana largo, les dice que estuvo muy bien en Quebrada de Lumahuaca, bueno y esperemos que el próximo también, ese Jujuy es un lugar increíble, no paro de recomendarlo para que lo visiten no solo los extranjeros sino los argentinos, cariño a todos.